Esta mujer no lo sabe pero va a quedar embarazada tras comer un pez mágico. Esta historia comienza en un pueblo donde un coronel llamado Alexe Kristianovich tenía la fama de ser reconocido, ya que este poseía buena reputación y vivía muy acomodado junto a su esposa. Lo único que no tenían era un hijo a quien dejarle toda su fortuna, por lo que esto sí ilusionó a la pareja. Pero esto cambiaría una mañana cuando una gitana le dijera a su esposa de un pescado mágico que podría dejarla embarazada, haciendo que le pida a su esposo que le consiguiese dicho pez. Tanta fue la insistencia que el coronel ordenó a sus soldados que le trajeran el pescado que le pedía a su esposa. Cuando lo consiguieron lo mandaron con una mujer a que lo cocinara, pero justo cuando ella se los iba a entregar comió una parte, dándole los huesos a su gata sin saber los efectos que le traería más adelante. Tan pronto como llegaron los soldados, el pescado también fue comido por la esposa del coronel, teniendo la esperanza de que se llegara a embarazar. Y así fue dando a luz a una niña. El padre al enterrarse quedó un tanto desconcertado, ya que le esperaba un niño, pero no tardó en aceptarla como su hija. Ya que el hecho de convertirse en padre lo hacía más que feliz. A medida que ella iba creciendo fue desarrollando habilidades y destacando su belleza. Por otro lado, la cocinera había dado a luz a un niño al igual que su gata. Cuando el niño creció, su madre lo mandó con el herrero para servirle como asistente, donde mostró tener buenos dotes, haciendo que más adelante se hiciera cargo de la herrería. Una mañana la familia del coronel se dirigía a una reunión, donde su hija llegó a ver al joven herrero quedando completamente enamorada de él. Ya en la reunión, muchos pretendientes trataron de cortejarle y pedir su mano, pero ella solo se negaba, puesto que estaba enamorada del herrero que había conocido en el pueblo. En ese instante se presentaron a un grupo de cerdos, el cual uno de ellos le pidió su mano, pero la chica degustada con tal comportamiento grosero le quitó el sombrero accidentalmente, descubriendo que se trataba de un demonio, haciendo que la chica cayera inconscientemente. Su padre Antesto sacó su espada para enfrentarlos, ya que no permitiría que se lleven a su hija, pero los demonios tomando la forma de humo saldrían de la fiesta. Asimismo, los regalos que habían traído se convirtieron en murciélagos alborotando el lugar, hasta que fueron echados por los invitados. Esa misma noche, los demonios en forma de venganza ocultarían la luna, las estrellas y el sol, dejando al pueblo en una completa oscuridad. Al día siguiente llegó un general y extrañado preguntó por la oscuridad en la que se encontraba el pueblo, así es que el coronel reunió a todos en el lugar, ofreciendo a su hija el matrimonio para que devolviese la luz nuevamente en el pueblo. Es aquí que el herrero se ofrecería como voluntario, pidiendo únicamente un baúl con agua, y así se dirigiría al puente donde tendría ese encuentro con el primer demonio, quien transformándose en una llama a petición del herrero, este lograría pagarlo, consiguiendo así la luna y devolviéndola a su lugar. En ese instante se le aparecería el segundo demonio, pero el herrero no tardó en convenzarlo de que se convirtiera en una roca para correr con el mismo destino que el anterior demonio, recuperando así las estrellas. El último demonio haría presencia retándolo a silbar, sin más el herrero lo engañaría dejándolo confundido y quitándole el sol, regresaría nuevamente la luz en el pueblo. Así el herrero regresaría de su misión, trayendo consigo al último demonio como prisionero. Al llegar, los pobladores y la familia del coronel lo esperaban muy agradecidos, la chica tampoco esperaría para darle un beso, y de los pocos días se casaría en donde todo el pueblo estuvo invitado. Así termina el corto animado, con la pareja festejando su compromiso y de que todo haya vuelto a la normalidad.